Dani, dos llegadas en alto, dos días muy duros, hoy es un otro día, etapa diversa, ¿tú cómo estás? Bueno, estoy contento, ¿no? Porque llevaba un mes sin correr y la verdad es que el no correr durante un mes sí que entrenas mucho, pero te falta el ritmo de competición y falta un pelín para estar ahí con los mejores, quizás 30 segundos no estamos en el top 10, con el nivel que hay pues es para estar contento y lo que tú dices, ahora vienen etapas un poco más fáciles, pero bueno, hay que tener mucho cuidado con la etapa de hoy porque el año pasado sí que me recuerdo que se lió mucho con el viento y posiblemente hoy se vuelva a pasar, como el año pasado. ¿Se puede describir la clasificación general hoy en Barcelona? Sí, hoy es muy importante seguro para los de la general, por lo que te comento, si hace viento se va a cortar y hay que estar muy atentos. Y luego el domingo con los pocos segundos que hay entre ellos pues también seguro que lo van a intentar, sobre todo yo conozco a Alberto y no se va a conformar con estar segundo a solo 8 segundos de Quintana. Entonces todos los conductores lo conocemos, ya lo hizo en la parisniza y lo va a volver a hacer aquí. Gracias. De nada. Venga, ahora.